Bien, buenas tardes y bienvenidos a la tercera sesión del ciclo de Otoño-Invierno de Seminaria de Investigación de la Facultad. Hoy tenemos con nosotros a Luigi Stirpe, que es profesor visitante en la Universidad Carlos III. Luigi ha sido propuesto por el Departamento de Organización de Empresas para impartir o para participar en este seminario. En primer lugar, quisiera agradecerle su habilidad por estar dispuesto a cambiar de campus para hacer la exposición aquí en Somos Aguas. Quisiera recordar simplemente que esta sesión inicialmente estaba prevista para que hubiera tenido lugar inicialmente el miércoles de la semana pasada, pero por los motivos que todos sabemos ya, pues tuvo que ser pospuesta y hemos tenido la fortuna de que Luigi también estuviera disponible hoy, con lo cual lo hemos mantenido lo más próximo posible a la fecha original. Bien, pues Luigi es un joven profesor de la Carlos III, especialista que está en el campo de los recursos humanos. Como he dicho antes, es profesor visitante. Además, es el subdirector del Máster en Recursos Humanos en Human Resources Management de la Universidad Carlos III. Y también ha ido desarrollando labor investigadora que se ha traducido en una serie de artículos. A pesar de ser todavía muy joven, pues ya tiene publicaciones relevantes a nivel internacional, pues menciono algunas revistas de ese campo, como es el Journal of Business Research, el International Journal of Human Resources Management, Universal Business Review, y ya publicaciones y revistas españolas como la revista de Economía del ICE, Walletín Económico del ICE, y además varios capítulos de libros también a nivel internacional, por ejemplo, el Handbook of Research and International Human Research Management, publicado en el año 2012 y también en la red, en el libro titulado Internacionalización y Capital Humano. Bueno, pues el título de la ponencia de hoy es Contextual Analysis of Amplity Acceptance of Human Resources Practices. Según dice Luigi, en principio va a exponer, va a hacer la presentación en castellano, si ven las transparencias, en principio están en inglés, por tanto, bueno, pues en principio vamos a dar una presentación de unos 40-45 minutos y después, como es habitual, pues habrá una ronda de preguntas para que los que queráis hacer preguntas a mí. Bueno, pues nada, muchas gracias y te adelantemos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a sentar o a ser sentado, me voy a estar más cómodo. Antes que nada, gracias por esta presentación muy generosa y gracias, por supuesto, por la invitación. Es decir, que a mí me hace especial ilusión estar aquí hoy porque he empezado mi doctorado aquí. Me doctoré en el 2009 en la Carlos III, pero lo empecé en el 2005. El doctorado aquí, y es en los primeros dos años aquí hasta la asociación de la investigadora. está el DEA, ¿no?, que se llamaba DEA entonces. Y después me seguí haciendo el doctorado a Carlos III. Mi gran desastre, que hoy es, efectivamente, todavía no ha llegado. Ha sido mi director de DEA, también estuvo en mi tribunal de tesis en un periodo no especialmente acostumado para él. A pesar de estar un periodo poco acostumado, quiso estar en mi tribunal. Entonces tengo especial cariño a la persona que hizo posible mi presencia aquí hoy. Entonces, aunque sea desde lejos, le mando mi máster de la salud. La presentación de hoy es sobre un trabajo que estoy desarrollando junto a Jaime Bonacci, que a lo mejor algunos de vosotros se conocen porque ha sido profesor en esta universidad hace tiempo, y a Jordi Trujén de Sade Business School. Jaime y yo estamos en la Carlos III. Y el título de esta presentación es A Contexto de Análisis of Employee Acceptance of HR Practices. Como veremos, es un estudio que tiene también una dimensión aplicada, también relevante. Tiene una parte seguramente académica que tiene que ver con el rigor que hemos intentado mantener a lo largo de su realización, y por supuesto con la estructura del trabajo, pero también tiene una aplicación práctica, que explicaré más adelante por qué tiene esta aplicación práctica. Vamos a presentar este estudio, por lo tanto. Bueno, bien, es bien sabido que las prácticas de recursos humanos tienen una gran capacidad para mejorar el desempeño de las organizaciones. Esta relación causal que se ve dibujada en esta transparencia es para aquellos que se ocupan en dirección de recursos humanos muy obvia. En los últimos 20 años, de hecho, se ha producido una gran cantidad de estudios que han intentado explorar esta relación. Y precisamente sobre la base de estas investigaciones muy sólidas, muchas empresas han ido multiplicando sus inversiones en las prácticas de recursos humanos. Sobre todo en algunas prácticas de recursos humanos concretas, aquellas asociadas con los llamados sistemas de trabajo de alto rendimiento. Esta relación, sin embargo, se ha comprendido enseguida, que no es una relación directa, sino que las prácticas de recursos humanos tienen un impacto en los resultados organizativos, pasando primero a través de algunas prácticas intermedias. Estas prácticas intermedias constituyen la que se ha ido llamando básicamente la caja negra, la caja negra de los recursos humanos. Y con el tiempo se ha intentado abrir esta caja negra. Y se ha visto que las prácticas de recursos humanos tienen un aspecto sobre el desempeño organizativo gracias principalmente a los comportamientos que consiguen desencadenar en los empleados. Dicho de otra manera, son los empleados que a través de sus comportamientos traducen las prácticas de recursos humanos en los resultados organizativos deseados. ¿Cuáles pueden ser comportamientos, digamos, favorables al desempeño organizativo? Por supuesto, una mayor productividad, pero también una menor tasa de absentismo, una menor tasa de rotación, una mayor calidad de la producción, etc. Si bien esta relación de causas se ha ido explorando, durante esta relación causada, se ha ido explorando bastante exhaustivamente en los últimos años, precisamente en la investigación más reciente, ha puesto que existe otra variable intermedia que hay que tomar en consideración cuando se estudia el porqué de las prácticas, el porqué de las prácticas de recursos humanos tienen un impacto sobre el desempeño organizativo. Y esta variable intermedia ulterior es la respuesta que los empleados dan a las prácticas de recursos humanos. En particular, estudios como el de Purcellichini, el de Ragnetti-Nishi, un estudio reciente, de 2013, en realidad, este estudio que he citado aquí, ha sido publicado este año, pero deriva de una ponencia, un congreso del año 2004, y hasta mi conocimiento posiblemente será de la ponencia del congreso más citada en dirección de recursos humanos. ¿Qué va diciendo básicamente esta investigación, principalmente a nivel teórico? Pues que las prácticas, la efectividad de las prácticas de recursos humanos depende en gran medida de cómo los empleados responden a las prácticas que se les proponen. Es decir, no se puede esperar una alta efectividad de las prácticas, y por lo tanto, un elevado desempeño organizativo, si en primer lugar los empleados no responden bien a las prácticas, no aceptan las prácticas que se les está proponiendo. Un estudio empírico que ha intentado, digamos, explorar esta cadena causal que acabo de presentar más en profundidad es el de Nishi Lipa-Kisneider, del año 2008, publicado en el Personal Psychology. Y en este estudio lo que se va diciendo básicamente es que unas interpretaciones positivas de las prácticas de recursos humanos se reflejan en los comportamientos que se buscan en la fuerza de trabajo y a su vez estos comportamientos explican los mejores resultados organizativos. En cambio, este estudio, pues se manifestó que cuando los empleados se interpretan de manera negativa las prácticas, pues esas interpretaciones están negativamente relacionadas con los comportamientos productivos, por así decirlo. Este concepto de interpretación, y no se ha operacionalizado en este estudio, en estos términos, por interpretación positiva se entendía cuando los empleados percibían las prácticas como una manera para mejorar su calidad de vida y mejorar la competitividad de la organización. En cambio, las interpretaciones negativas tenían que ver fundamentalmente con la medida en que los empleados consideraban las prácticas como una manera para explotarles o para reducir los costes de gestión de la organización. Ahora bien, lo que este estudio clarísimamente pone de manifiesto es que la respuesta de los empleados a las prácticas de recursos humanos es fundamental si se pretende obtener un pay-off, un beneficio de las prácticas que se implantan. Evidentemente, el rechazo de las prácticas tampoco sale barato. El estudio que acabo de citar pone clarísimamente de manifiesto que las prácticas, si se interpretan mal, pueden volverse contraproducentes. Pero también no es fácil imaginar otros costes importantes del rechazo de las prácticas. A la luz de lo que acabamos de decir, evidentemente hay importantes costes de oportunidad. O un estudio pionero, digamos, en el análisis de la respuesta de los empleados a las prácticas de recursos humanos de Bacon y Plyton de 2005, también puede manifestar que cuando los empleados no aceptan las prácticas, pues esta no aceptación se refleja en mayores tasas de estrés, en actitudes negativas en el trabajo, y en una productividad más baja. Van Damme también ha puesto de manifiesto que un coste posible del rechazo de las prácticas es absentismo. Si no nos gusta como nos pagan, si no nos gusta como nos forman o como nos evalúan, una respuesta es marcharse. Una otra respuesta debería ser absentarse más del trabajo. Ahora bien, se puede imaginar, si es cierto que la respuesta de los empleados a las prácticas de recursos humanos es crítica para explicar la efectividad de las prácticas, se puede imaginar que la respuesta de los empleados es especialmente importante cuando se introducen nuevas prácticas en la organización. Es decir, cuando los empleados se enfrentan a políticas o prácticas, digamos, que se perciben como nuevas. Ese es el momento más crítico donde se genera por primera vez la percepción de los empleados acerca de las prácticas. Y si es cierto que esas percepciones, esta respuesta de los empleados a las prácticas es crítica para poder garantizar la efectividad de las mismas, nosotros, a la luz de esto, digamos, hemos intentado proponer esta pregunta de investigación. O sea, bajo qué circunstancias las prácticas de recursos humanos se aceptan más. En particular, las nuevas prácticas de recursos humanos se aceptan más. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los determinantes de una mayor aceptación de las prácticas de recursos humanos? Y en nuestro estudio lo que hacemos es emplear la palabra aceptance para referirnos, digamos, a la medida en que los empleados tengan una visión globalmente positiva acerca de las prácticas. Bueno, o sea, es una medida, digamos así, global, general, que, como veremos más adelante, se adapta a un estudio bastante genérico con el que llevamos a cabo nosotros en términos de prácticas que se toman en consideración. ¿Cómo nos intentamos proporcionar, digamos, una posible respuesta, aproximarnos, digamos, a una respuesta para esta pregunta de investigación? Bueno, eso es de miles de maneras, pero lo que intentamos hacer nosotros es centrarnos en el contexto organizativo y ver cómo la aceptación de las prácticas varía en función del contexto en donde se introducen estas prácticas. Y lo hacemos desde la perspectiva del sense-making, la perspectiva de atribución de sentido en castellano, casi elaborada por Wyke en los años 90. Es una perspectiva, para ser sincero, bastante articulada, no es fácil de explicar, es un libro de unas 200 páginas especialmente denso. Pero, en extrema síntesis, digamos, lo que va diciendo Wyke en su libro es que cuando las personas nos enfrentamos a situaciones nuevas, inéditas, necesitamos darle un sentido a estas situaciones. Necesitamos, pues, darle un sentido y posicionarnos frente a estas situaciones. Y lo que dice esta perspectiva es que esta atribución de sentido, este posicionamiento, por así decir, individual de las personas, se basa en una interpretación previa de la información que rodea este nuevo evento. Así pues, siguiendo estos principios, digamos, que proponen esta perspectiva, se puede decir que la aceptación de la nueva práctica de recursos humanos dependerá de los significados que las personas atribuyen a estas prácticas sobre la base de los indicios informativos de la información que está disponible en el contexto organizativo acerca de estas prácticas. ¿Cuáles pueden ser variables de contexto importantes que empleamos, en calidad de empleados, cuando se trata de interpretar un contexto inédito? Evidentemente hay muchas. Pero hay algunas variables que siempre parecen jugar un papel fundamental. Una de estas puede ser, por ejemplo, el papel de la alta dirección. Se ha visto en investigaciones, incluso en investigaciones recientes, en recursos humanos, que las acciones que lleva a cabo la alta dirección en el contexto organizativo actúan como mensajes para las personas. Las personas interpretan lo que ocurre en lugar de trabajo, sobre la base de lo que hace, entre otras cosas, sobre la base de lo que hace la alta dirección. Sobre cómo se posiciona la alta dirección delante de un nuevo evento, de una nueva circunstancia, como puede ser, por ejemplo, la práctica de recursos humanos. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, es probable que la pobre de la alta dirección, las nuevas prácticas de recursos humanos, señale que la práctica es importante para la organización. Al fin y al cabo, la alta dirección se ocupa de prácticas estratégicas, se ocupa de establecer la estrategia, de lo estratégico. Con lo cual, cuando se apoya una práctica, se manda claramente una señal a la fuerza de trabajo acerca de la importancia que tiene esta práctica para la empresa. También un estudio reciente de Castro, un estudio de marketing en realidad, ha puesto de manifiesto que cuando la alta dirección apoya una nueva innovación organizativa, una nueva práctica, pues los empleados tienden a interpretar esto como algo que es muy importante para el largo plazo de la organización. Estos argumentos, digamos, nos han llevado, por lo tanto, a formular nuestra primera hipótesis, según la cual los empleados mostrarán una mayor aceptación de las nuevas prácticas de recursos humanos si perciben un mayor apoyo por la alta dirección a estas prácticas. La alta dirección, digamos, es solamente un nivel, digamos así, jerárquico que se tome en consideración a la hora de hacernos una idea de lo que ocurre en la organización. Muy importante, extremadamente importante, diría, es el papel del supervisor. No hay prácticamente duda hoy día de que muchas de nuestras percepciones en el lugar de trabajo están marcadas por lo que hace el supervisor, por lo que opina el supervisor acerca de lo que ocurre en el lugar de trabajo. Es decir que las acciones, los comportamientos de los supervisores influyen de manera poderosísima sobre las percepciones de los empleados, las percepciones que los empleados se hacen acerca de lo que ocurre en el lugar de trabajo. Esto es así en general. O sea, la investigación en particular en psicología de las organizaciones lo ha puesto más que en evidencia. En el caso de las prácticas de recursos humanos, sin embargo, el papel del supervisor es posiblemente uno de los más importantes. ¿Y por qué esto? Porque los supervisores tienen el papel de poner en práctica las prácticas de recursos humanos, de manera redundancia, de implementarlas. En recursos humanos se habla de un papel estratégico y un papel de implementación. El papel estratégico de recursos humanos suele ser el papel del Departamento de Recursos Humanos, que elabora las prácticas que estén alineadas internamente y externamente para que la organización alcance sus objetivos. Pero el papel de implementación de las prácticas es propio de los supervisores, de los directivos de línea. Y en este sentido, este papel que tienen los supervisores puede ser crítico a la hora de influir sobre cómo las prácticas, cómo los empleados responden a las prácticas. Los supervisores, de hecho, se puede decir que actúan como intérpretes de las prácticas de recursos humanos, ayudándolos a comprender para qué sirve esa práctica dentro de sus respectivas unidades de trabajo y la importancia que tienen esas prácticas en las unidades de trabajo. Y, por otra parte, también se puede imaginar que cuando un supervisor apoya mucho en la determinada práctica, en el contexto que hay en este tipo, de alguna manera está indicando cuál es la respuesta más adecuada, cuál es la respuesta que se espera por parte de los trabajadores. A luz de esta información, por lo tanto, también hemos formulado una segunda hipótesis. Los empleados mostraron una mayor aceptación de las nuevas prácticas de recursos humanos si perciben un mayor apoyo por parte del supervisor a las propias prácticas. Ahora bien, el hecho de que una misma práctica pueda ser aceptada por actores organizativos diferentes inevitablemente deja abierta la puerta a que haya inconsistencias. Es decir, es posible que mientras un actor, mientras una alta dirección, apoye la práctica, los supervisores no lo han. O viceversa. ¿Qué puede ocurrir en estas circunstancias? Hombre, Bowen y Ostrov argumentan que los mensajes de recursos humanos son más fuertes cuando son consistentes a lo largo de la jerarquía organizativa. Esto me quiere decir en el contexto de nuestro estudio. Hombre, se puede imaginar que si una parte apoya la práctica y la otra no la apoya, pues posiblemente los esfuerzos de la parte que la apoya se verán moderados negativamente por la parte que sí la apoya, ¿no? Se verán, de alguna manera, influidos negativamente por la parte que no la apoya. Supongamos, por ejemplo, que la alta dirección apoya la práctica y los supervisores no lo han. Pues los sentados podrían llegar a pensar que esa práctica en realidad no es tan importante para la unidad organizativa. También podría ser que los supervisores apoyen la práctica, pero la alta dirección no. ¿Qué podría ocurrir en este caso? Bueno, se podría pensar que la práctica no tiene un papel estratégico tan importante, ¿no? Y entonces estos esfuerzos de los supervisores son esfuerzos más personales que tienen un sesgo más, digamos, de esfuerzo personal, de interés personal que de interés organizativo. Esto, digamos, estos argumentos nos han llevado a formular dos hipótesis más, ¿no? La primera dice lo siguiente. El apoyo de la alta dirección de las nuevas prácticas de recursos humanos tiene un efecto más débil sobre la aceptación de las prácticas si el apoyo del supervisor es también débil. Y la apótesis 3B dice lo siguiente. El apoyo del supervisor a las nuevas prácticas de recursos humanos tiene una influencia más débil sobre la aceptación por parte de los empleados si la alta dirección apoya de manera débil la práctica. Comunicándonos por un momento del comportamiento de la dirección, un factor contextual que también puede jugar un papel es el papel del clima de la organización. Ahora bien, en este estudio lo que hemos intentado desarrollar es un constructo, digamos, bastante sencillo por otra parte que es el Innovation Client, el clima innovador, ¿no? Y lo hemos definido como la medida en que los empleados perciben que la mejora continua es importante dentro de su organización. Se puede imaginar que en organizaciones con un clima organizativo innovador, muy fuertemente innovador, los empleados están acostumbrados a lidiar todos los días con nuevas prácticas que puedan ayudar a su empresa a mejorar su competitividad. La introducción de innovaciones, la introducción de nuevas prácticas, en este sentido es algo al orden del día. Y también en estas empresas se puede imaginar que, bueno, que los empleados tiendan básicamente a percibir la aceptación de las prácticas como lo que es natural en una organización tan volcada hacia la innovación. Estos argumentos nos han llevado, en este sentido, a formular una cuarta hipótesis, según la cual los empleados mostrarán una mayor aceptación de las prácticas de recursos humanos si perciben un clima innovador más fuerte dentro de su organización. Respecto siempre al clima, es también interesante ver cómo interactúa el clima con las demás variables que hemos presentado anteriormente. Al fin y al cabo, el clima, que es un mensaje tácito que recibimos en nuestra organización acerca de lo que importa dentro de la organización, acerca de lo que es importante dentro de la organización. Y una característica muy clara del clima es que es relativamente estable en el tiempo y que ejerce una presión continua sobre los comportamientos de los empleados. O sea, estamos sometidos continuamente al clima organizativo. Es algo que no cambia. Sabemos qué es importante en nuestra organización, independientemente de lo que ocurra, de acciones puntuales que ocurran dentro de nuestra organización. Entonces, ¿qué nos lleva a afirmar estos argumentos? Posiblemente que en climas, portamientos organizativos, el papel de la alta dirección y de los supervisores no sea tan importante para marcar la respuesta de los empleados a las prácticas de recursos humanos. Dicho de otra manera, puede ser que el clima actúe como un sustituto, digamos, de estos esfuerzos que la alta dirección y los supervisores llevan a cabo para apoyar una práctica de recursos humanos. Así pues, hemos formulado dos hipótesis adicionales. La primera dice lo siguiente. Cuando los empleados perciben un clima innovador más fuerte dentro de su organización, el apoyo de la alta dirección ejercerá una influencia menor sobre la aceptación de los empleados por parte de los empleados de las prácticas de los empleados. La hipótesis 5B, por otra parte, dice lo siguiente. Cuando los empleados perciben un clima innovador más fuerte dentro de su organización, el apoyo del supervisor a las prácticas ejercerá un papel, digamos, una influencia menor sobre la aceptación de las propias prácticas. Digamos, este es el modelo que hemos intentado desarrollar. Como veis, es un modelo bastante sencillo, ¿no? Y, en principio, merece la pena testarlo empíricamente, verificarlo empíricamente. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, desde el punto de vista de la metodología, aquí, digamos, quería comentar algo más acerca de lo que ya dije al principio de la presentación sobre el carácter aplicado de este estudio. Hay que entender que los datos para este estudio se han recuperado dentro de una... liderado por el Sade Business School, en el que participan empresas de diferentes industrias, empresas que no son competidoras entre sí, y que está, digamos, se ha montado precisamente para favorecer el intercambio de experiencias en la innovación, en la gestión de recursos humanos. Estas empresas intercambien y comparten experiencias en su gestión diaria de los recursos humanos. Y en esta fase, digamos, cuando realizamos este estudio, el interés de estas empleadas es saber qué pueden hacer para mejorar la recepción de los empleados, de sus empleados, la recepción por parte de sus empleados, de las prácticas de recursos humanos que se les proponía. Entonces, aquí es donde... Yo, hay que decir que no he participado precisamente en la recogida de datos en un segundo momento, pero es aquí, digamos, donde se elaboró este estudio, por lo menos parte de este estudio. Esa es solamente una proporción del estudio que es un estudio infinitamente más amplia. Por cierto, mucha de la información sobre este consorcio está en la web, en la página de SALE, en Componer Innova RH en Google, sale una cantidad notable de información, y también de otros estudios que después de este se han desarrollado. Uno se ha presentado precisamente en marzo de este año. ¿Cómo lo hemos adaptado? Bueno, básicamente, hemos pedido, han pedido, los compañeros que han participado, han pedido a cada empresa que identificara cuatro nuevas prácticas que se habían introducido el año anterior. Todas las prácticas tenían que ser directivas, personal no directivas. Después, se han enviado en cuestionario a 20 empleados sometidos de manera al azar, 20 empleados elegidos al azar, sometidos a estas prácticas de recursos humanos, por un total de 80 cuestionarios por empresa, lo cual dio un total de 720 cuestionarios enviados. Se han recibido 434 cuestionarios, con una tasa de respuesta altísima, 61%. De estos, hemos podido usar 307, dado que algunos cuestionarios tenían casos perdidos en algunas de las variables relevantes del estudio. ¿Cuáles son estas variables tomadas, estas prácticas tomadas en consideración? Mira, son 36 prácticas muy variadas. Se va de Employees Adjusting Box, hasta Job Rotation, pasando por programas de Profit Sharing o de ampliación de puestos. Se trata de prácticas muy variadas. Evidentemente, esto tiene ventajas y desventajas. Una gran ventaja es que los datos que obtenemos se pueden generalizar, entonces, a todas estas prácticas consideradas. La desventaja es que no podemos profundizar en cada una de ellas, que merecería, evidentemente, un estudio aparte de cada una de ellas. Pero bueno, aquí estamos más interesados en generalizar que en ofrecer un estudio en profundidad en prácticas concretas. A nivel de medidas, ¿qué hemos hecho? A nivel de medidas, la aceptación de las prácticas se ha metido siguiendo patrones bastante seguidos ya en la literatura. En particular, nos hemos basado en un estudio de Jones, publicado en el año 2005, Jones y otros, publicado en el año 2005, en el Journal of Management Studies, en el que, digamos, intentaba medir la aceptación de las ciertas organizaciones organizativas. Y al cabo, la nueva práctica de recursos humanos no deja de ser una innovación organizativa, con lo cual se puede medir prácticamente de la misma forma. Nosotros hemos adaptado un poco los sistemas, pero casi prácticamente lo mismo. También nos hemos inspirado en la literatura anterior para medir el apoyo de la alta dirección y el apoyo de los superpisores. Respecto a, por ejemplo, un ítem que hemos hablado para medir el apoyo de la alta dirección ha sido top management has put all its support behind the new practice. Ítems bastante conocidos y usados en la literatura. Respecto al clima innovador, ¿cómo lo hemos medido? Pues este es un constructo que hemos intentado desarrollar nosotros y pues lo hemos medido a través de tres ítems que son los que vienen en la pantalla. Por ejemplo, el primero, disorganización, there is pressure to innovate and improve the way we work. Aparentemente la fiabilidad de la escala es buena, en tanto que está muy por encima del mínimo exigido. Y respecto a la inconsistencia, lo que hemos hecho para medir la inconsistencia entre el apoyo de la alta dirección y los superpisores, lo que hemos hecho ha sido construir una nueva variable dada por el valor absoluto de la diferencia entre el apoyo de la alta dirección y el apoyo de los superpisores. Respecto a las variables de control, hemos controlado por la empresa, con lo cual hemos introducido en nuestro análisis nueve variables dummy, y también hemos controlado por la edad y el género de los encuestados. También hemos controlado por aquellos aspectos, aquellas características de las prácticas que por alguna razón podían favorecer la aceptación de las mismas. Por ejemplo, si la práctica evidentemente favorecía la carrera del encuestado, pues la práctica tendría a ser más aceptada, por lo cual hemos controlado por la medida en que esa práctica favorecía, incrementaba las oportunidades de carrera de los encuestados. También hemos medido el impacto que la práctica tenía sobre la remuneración de los encuestados. Evidentemente, la práctica mejora nuestra remuneración, que en el principio más aceptada. Y finalmente hemos medido por la personalidad innovadora del encuestado, o sea, la medida en que el encuestado tenía una personalidad innovadora. La personalidad más innovadora favorece la aceptación de nuevas prácticas. ¿Cómo hemos contrastado nuestras hipótesis? Bueno, lo hemos hecho básicamente en regresiones multiniveles. Entonces aquí tenéis en síntesis lo que hemos, la tabla donde recogemos todos los datos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues hemos encontrado, por ejemplo, para la hipótesis 1, para la hipótesis 2, la hipótesis 3A y la hipótesis 4. Mientras que las hipótesis 3B, 4A y 4B, aparentemente no han recibido apoyo empírico. De manera más narrativa, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues hemos encontrado que la alta dirección, el apoyo de la alta dirección de los superpisodos, así como el clima innovador, son todas prácticas que favorecen la aceptación de las prácticas de recursos humanos, lo cual apoya la hipótesis 1, 2 y 4, respectivamente. También hemos encontrado que la influencia de la alta dirección sobre la aceptación se vuelve más débil en presencia de un bajo apoyo a la práctica por parte del supervisor. En cambio, de manera contrariamente a la hipótesis 3B, hemos encontrado que la influencia del apoyo del supervisor sobre la aceptación de las prácticas no parece estar significativamente afectada por el nivel de apoyo de la alta dirección. Dicho de otra manera, independientemente de lo que haga la alta dirección, el apoyo del supervisor es importante. En cambio, si la alta dirección apoya la práctica, pero el supervisor no la apoya, los esfuerzos de la alta dirección de cara a la aceptación de la práctica se vuelven menos contundentes. La fuerza de la alta dirección pierde su fuerza si los supervisores no apoyan de igual manera la práctica. En última instancia, también hemos encontrado que el clima innovador no modena significativamente ni el efecto de la alta dirección ni el efecto de los supervisores sobre la aceptación de las prácticas, lo cual nos ha llevado a rechazar las hipótesis 5A y 5A. Esto es gráficamente, digamos, como quedaría el modelo, ¿no? Como quedaría el modelo. O sea, la parte en rojo, las flechas rojas, por ejemplo, las prácticas, evidencias, las prácticas, las hipótesis que se han verificadas, y las flechas azules las hipótesis que no hemos podido verificar con nuestros datos. Antes de pasar a discutir estos datos más en profundidad, me gustaría señalar algunas análisis adicionales que hemos hecho. Para medir la inconsistencia entre la alta dirección y la alta de los supervisores, pues hemos encontrado una variable que era la diferencia entre las dos variables, el valor absoluto de la diferencia entre las dos variables. Y parecer, poner una variable que se obtiene de otras variables, como por ejemplo en nuestro caso, puede dar problemas, digamos, de fiabilidad. Puede no obtenerse datos fiables, ¿no? Es bastante complicado explicar por qué. La verdad es que yo lo he aprendido hace poco y no me siento muy... No es fácil explicarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer en este caso? Bueno, en este caso se suele recomendar emplear una regresión polinomial. Jeffrey Edwards ha escrito muchísimo sobre este tema. Y básicamente, si alguien está interesado también en aplicar esta metodología, que está muy bien explicado cómo hacerlo, o sea, paso por paso, en SPSS en particular, en este artículo que viene ahí de Sean Ock y otros, publicado hace poco en el Journal of Business of the College. Entonces, para comprobar que nuestros datos, que eran efectivamente los resultados que hemos obtenido, en nuestros análisis originales, eran fiables, digamos, pues hemos llevado a cabo esta regresión. Y los datos que obtenemos a través de esta regresión son iguales, prácticamente, a los que obtenemos a través de la... consistentes con los que obtenemos a través de la regresión multinivel simple. En particular, el test, surface test A4, no es significativo, positivo no significa, esto quiere decir que los datos son fiables, ¿no? Como ulterior prueba de que hemos llevado a cabo análisis fiables, también hemos dividido la submuestra que teníamos, y nos hemos centrado solamente en la submuestra de empleados que percibían, por lo menos, algún nivel de inconsistencia entre la alta dirección, y la prueba de la alta dirección, y la prueba de los supervisores. Y hemos hecho una regresión solamente con esta submuestra. Como se ve aquí, básicamente, haciendo la regresión solamente con esta submuestra, la prueba de la alta dirección no tiene ningún efecto significativo sobre la aceptación, pero el apoyo del submuestro sigue teniendo su efecto, un efecto positivo y altamente significativo. Esto, de nuevo, puede manifestar que nuestros análisis originales son fiables, ¿no? A ver, no quería hacerlo más pesado, pero como habíamos hecho esto también, pues no quería perder la oportunidad para comentarlo. En conclusión, ¿qué podemos decir acerca de este estudio? Bueno, personalmente, digamos, creo que este estudio tiene un carácter de originalidad muy importante. Hasta nuestro conocimiento es uno de los primeros estudios que se ha analizado los determinantes de la aceptación con cierto rigor. Y se ha estudiado un tema que está especialmente, digamos, entre comillas, de moda en la dirección de recursos humanos. Las respuestas, como se ha dado a las prácticas de recursos humanos. Es el tema, digamos, que más está llamando la atención hoy día en la investigación de recursos humanos. En este sentido, el estudio tiene un valor académico, en mi opinión, legítimo, decente, ¿no? Pero también tiene, quizás más, un valor práctico también importante. Al fin y al cabo, lo que hacemos a través de este estudio es identificar claras maneras para favorecer, y viables además, para favorecer una respuesta positiva por parte de los empleados a las prácticas de recursos humanos. Y también damos algunas pistas sobre cómo no hacer. La cuestión de la inconsistencia, al final y al cabo, sugiere que alta dirección y superficial han de trabajar al unísono. Y, en síntesis, lo que hemos encontrado es que, sobre la base de la perspectiva de sense making, bueno, se puede decir que este estudio indica que la aceptación de las prácticas de recursos humanos se puede entender como una función de qué tal en serio se lo toma la dirección, eso de la dirección de recursos humanos, eso de los recursos humanos. Siempre se dice que el recurso no es una tarea fundamental del departamento de recursos humanos. Por muy bien que las prácticas estén diseñadas, por muy bien que las prácticas, por muy bien, por muy estratégicas que sean las prácticas, si estas prácticas no están bien implementadas, y en particular, si estas prácticas, en primer lugar, no están bien aceptadas por los empleados, no se puede esperar de las prácticas ningún beneficio relevante. Y también, en nuestro estudio, pone el manifiesto el papel crítico de los supervisores. Ahora bien, en nuestro estudio, lo que pone el manifiesto es que un bajo apoyo de los supervisores a las prácticas no solo dificulta la aceptación, no solo puede inhibir la aceptación, sino que también puede ser una cosa, digamos, negativa para los esfuerzos que lleva a cabo la alta dirección a la hora de aceptar las prácticas de recursos humanos, a la hora de apoyar las prácticas de recursos humanos. Una baja aceptación dificulta, digamos, que el mensaje de la alta dirección llegue de manera contundente a los empleados, que por lo tanto se favorezca la aceptación. En cambio, pues hemos visto que si la alta dirección no apoya mucho las prácticas, por los supervisores sí, la influencia de los supervisores sigue siendo, sigue manteniéndose intacta. Con lo cual, está claro, en principio, hay que trabajar mucho con la supervisión, con los supervisores directos, si se pretende que las prácticas se acepten y si se pretende que otros esfuerzos por otros actores organizativos no se vean perjudicados. Y en última instancia, también, lo que podemos decir es que, independientemente del clima, es importante que en la alta dirección los supervisores sigan manteniendo un elevado apoyo a las prácticas de recursos humanos. Es decir, el hecho de que estemos en organizaciones con un clima muy innovador no asegura, ni mucho menos, digamos, que las acciones de la alta dirección de los supervisores, de la alta dirección, se vuelvan menos relevantes. Es más, mantienen su relevancia. Incluso en climas innovadores muy fuertes, es importante que en la alta dirección los supervisores apoyen la práctica de recursos humanos. Las prácticas de recursos humanos. Lo que decía antes, creo que, bueno, está ya claro, ¿no? O sea, este estudio puede manifiesto de las prácticas, la aceptación de las prácticas no se puede tomar por descontado. Y también evidencia algunas vías claras para que la dirección, a sus diferentes niveles, pueda favorecer la aceptación de las prácticas de recursos humanos que se quieren introducir. Y son todas iniciativas más que viables, ¿no? El estudio, al igual que cualquier otro estudio, no está exento de limitación. Entonces, en primer lugar, en este estudio, en este estudio hemos recogido los datos de una única fuente. Esto es bien sabido que puede dar un lugar a los problemas del método de la varianza común. Hemos llevado a cabo el Arnance One Factor Test, y parece que este no es un problema relevante para este estudio, aunque no se puede, evidentemente, excluir su cura. He dicho antes que este es un estudio, digamos, pionero, ¿no? Hasta nuestro conocimiento, por lo menos, es un estudio muy pionero. Por lo igual, queda abierta una gran cantidad de líneas de investigación. Se puede investigar todo factor contextual que a uno le resulte relevante, interesante, en los contextos organizativos. Un estudio, digamos, un pedí más articulado, podría ser el de explorar, por ejemplo, el papel de la calidad de la relación con el supervisor. Es posible que la influencia del supervisor, por ejemplo, varíe en función de qué tal de respetado es el supervisor, qué tipo de relación tienen supervisores y subordinados en una organización. Y aquí también hay mucha investigación en la que uno se podría expirar. Toda la investigación es sobre líder members, members exchange, puede ser seguramente muy útil para desarrollar posteriormente esta línea de investigación. Y después, la gran ausente de este estudio quizás sea una variable de rendimiento. Es decir, no hemos podido medir cómo la aceptación hace que las prácticas, si la aceptación efectivamente hace que las prácticas se vuelvan más efectivas. Ahora bien, las investigaciones teóricas que hemos citado al principio parecen apuntar a esto, pero nosotros empíricamente no lo hemos podido comprobar. Y aquí hay una clarísima línea de investigación futura. Este es un poco el estudio que, no sé si he estado dentro de los 40 minutos, es el estudio que estamos intentando desarrollar mis compañeros y yo. en el estudio colectivo, por supuesto, se me olvidó decirlo al principio, presento a nombre de los tres, aunque cualquier fallo recae sobre mi responsabilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención y, por supuesto, que ahora espero que quede abierto cualquier pregunta que queráis dirigirme y aún más sugerencia para el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, por ceñirte al tiempo que habéis establecido. Todos los ponentes a veces consiguen ajustarse el tiempo y también por el líquido castellano, ¿no? En el que habéis hecho que siempre es un esfuerzo hacer una exposición en una lengua que no es la tuña materna. Muchas gracias. Bien, pues seguro que hay especialistas, alumnos, profesores especialistas en recursos humanos que están desahus en plantear preguntas a Luigi. Como él ha comentado, se ha tratado de una línea de investigación pionera y, por tanto, bueno, pues también es una buena oportunidad para los alumnos que están aquí y que tienen que elegir de cantarse por algún tema para tesis de SINAS, disertaciones de máster y tesis doctorales, pues que podáis plantear preguntas a mi día, así que abrimos el turno para aquellos que queráis preguntar. Sí, yo sé. Yo sé, Rosalú, estamos mirando la pregunta. Pero nosotros nos hemos conocido anteriormente. Es posible, porque se está en el estudio. Bueno, no creo. ¿No? Porque cuando has entrado de eso, no tienes que pensarlo. Básicamente, el análisis, mirad, solamente parte de estos factores exógenos al trabajador, propiamente dicho. Es más una curiosidad de cuánto, si existe literatura o si existe alguna cosa, cuánto es el porcentaje realmente de que esta aceptación influye en el trabajador. es decir, yo por lo menos cabriente, pensar que está bien estos factores exógenos al trabajador, pero lo más importante para detectar o no una política de recursos humanos nueva es lo que yo opino de esa política. o sea, todos mis factores endógenos por decirlo de una manera. ¿Cuánto sería el porcentaje a lo mejor de...? Sí, comprendo la duda, la duda. Pero nosotros lo que hemos intentado medir son percepciones individuales, o sea, qué tal te parece, qué tal de bien te parece esta práctica, ¿no? ¿Quieres que siga la práctica implantada? ¿Te gusta cómo está implantada? Entonces, esas son, no son otras, son opiniones personales. Evidentemente, hay una gran parte de la aceptación puede ser explicada por factores que son propios del trabajador. Nosotros nos hemos centrado en aquellos que pueden ser más gestibles por la dirección. Como decía al principio, digamos, es un estudio que hay que entender en el contexto en donde eran así. O sea, aquí había que darle recomendaciones a las empresas que pagaban para tener esas recomendaciones. Entonces, había que darle recomendaciones que ellos podían gestionar, o sea, cosas que ellos podían gestionar. Entonces, la parte individual no la hemos considerado. Hemos considerado algunas variables, por ejemplo, la personalidad innovadora, que eso es, si somos más innovadores, te vas a aceptar las más. Habrá un montón que no se podía no poner. Algo que influye sobre tus percepciones favorables en la práctica es si te impacta sobre tus posibilidades de carreras, tus remuneraciones, que influye mucho. También lo hemos puesto. Y son variables muy importantes, pero aún así hemos podido en esas variables, el peso de las variables contextuales que hemos considerado sigue manteniendo se sigue manteniendo se manteniéndose importante, ¿no? Todas incluyen sus variables de control y aún así, digamos, las que consideramos de contexto, que eran las que no creo que es interesante, sigue manteniendo un efecto crítico, o sea, una aceptación. Sí, hombre, lo que leen lo que me ventas es que a clariciamiento de la línea de investigación, pero yo creo que sin saberlo no me atrevería por mis estudios, digamos, a entrar demasiado en personas, muchas de psicología y tal, de las más cognitivas, y yo no me siento en la capacidad para comentar mucho ni para desarrollar ese estudio tampoco, ¿no? Pero claro, si personalmente estás interesado en algo de este tipo, yo creo que merece la pena hacerlo, por supuesto. Sí, yo lo voy y bueno, agradecerte por tu presencia y la verdad es que me acuerdo que nos recordarás que estuve en tu tribunal de anticlásticos avanzados y me acuerdo que eres uno de los mejores que defendiste, ¿no? Que se defendió en ese momento y ya se ha visto claramente reflejado con tu investigación. Yo voy a hacer preguntas que a lo mejor no sé si lo han hecho lo que puedan ser provisores del trabajo y concretamente a lo que es la muestra los casos que habéis elegido y si son realmente significativos o no. Yo voy por partes. Una, habéis elegido nueve empresas de nueve sectores distintos, aunque metéis cada empresa como variable de control, etc., los resultados pueden ser diferentes, pero luego sí, en lo que es los descriptivos en uno de los cuestionarios válidos no es válido exactamente el mismo número de cuestionarios con las diferentes prácticas que yo. proponen, ¿no? Que proponen si ellos. A mi modo de ver en qué medida no existe un sesgo muy fuerte si preguntáis a las empresas cuáles son esas prácticas, si son prácticas que ellos ya condicionan de éxito o condicionan que lo van a hacer, entonces los resultados ya están más o menos condicionados que si son prácticas que vosotros habéis elegido aunque sean diferentes sectores y que realmente puede haber ese clima porque seguro que en estas empresas casi todas esas prácticas por lo menos por parte de quien ha autorizado hacerlo se han dado buenos resultados y principalmente eso la idea de cómo se han elegido las prácticas era sugerencias que se han dado a las empresas que se eligieran dos prácticas que han salido bien que se han visto que han funcionado bien y dos prácticas que han salido mal ahora bien no podemos centrar en cuánto en cuánto han seguido este criterio ¿y las dos que salen bien y las dos que salen bien ¿habéis hecho como la del control ahí separando los resultados? eh esto yo cuando se ha elaborado este informe he entrado pues ahí está no lo sabe la manera te puedo favorecer el informe que todas las prácticas y te lo podría favorecer sin problema y ahí pero creo que son las mismas prácticas son 307 si sumas ellos son 307 los posicionarios recibidos son 307 y en este sentido también yo creo que hombre yo creo que esta recomendación sinceramente a cabo creo que se ha que se ha seguido además no lo puedes controlar tampoco bien porque hay casos perdidos entonces ahí tampoco te puedes dar una idea de alguna fotografía realista ¿no? porque posiblemente habéis corrido las regresiones individuales porque hay un número no muy elevado porque una de las empresas para ver yo que sé la empresa 3 que tiene un número de cuestionarios 12, 12, 11 a lo mejor de 50 cuestionarios el resultado concreto si es un número no lo hemos hecho pero sería eso es algo muchas gracias eso es muy buena idea muy buena idea hombre creo que en algunos casos también puede dar el número para hacerlo pero bueno como son relaciones al principio para dar una viable sí muchas gracias es muy viable y puede dar información más rica por supuesto doctora gracias por muy interesante el muy importante lo había dicho nos hemos encontrado en un workshop hace un par de nos hemos conocido en un workshop hace un par de semanas a mí me surgían dos dos preguntas no sé si es que usted es como si ahora es también primero en el tema del supervisor puede entrar en que la dirección puede ejercer el poder en donde o sea porque yo podría como director de repente o como gerente tener el poder del puesto y obligarte a que implementes la la